Compatriotas, mi nombre es Lucy Paguada Quesada, yo soy la coordinadora del Departamento 19, Partido Libre, Honduras. Y yo soy Oscar Armando Flores, subcoordinador, Departamento 19, Partido Libre, Honduras. Este próximo 24 de noviembre es un día muy especial en la historia de nuestro país. Se celebran las elecciones generales y nosotros, desde el Departamento 19, les pedimos el voto para el Partido Libre y nuestra candidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya. Para mayor información sobre los centros de votación en Estados Unidos, contáctanos a los números en pantalla, Lucy Paguada, 917-396-0204 y Oscar Armando Flores, 347-336-1721. Porque Honduras no está en venta, Xiomara Presidenta. Porque Honduras no está en venta, Xiomara Presidenta. Xiomara Presidenta. Xiomara Presidenta. Xiomara Presidenta. Xiomara Presidenta. ¡Viva! 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 ¡Viva!